Si esto se confirma, pues tengo que felicitar al señor Gabriel Araujo porque acaba de dar usted una exclusiva de número uno. Pero claro, aquí ya estábamos hablando que los investigadores habían dicho que las detenciones le habían reventado la investigación. O sea que adelantar las investigaciones, lo que se trataba era de ocultar, a ver quién podría estar detrás de esto. Si esta noticia que la hemos visto y ha salido en La Razón lo han denunciado, si además le añadimos la posible o presunta ejecución del sicario, esto estamos hablando de una trama que tiene un trasfondo muchísimo más grande de lo que han pretendido darnos el gobierno y los medios de comunicaciones aquí en el gobierno que lo han intentado poner de tapadillo. Esto es un mensaje a navegantes y muy serio y esto sí que empieza a parecerse mucho a lo que le pasó al señor Carlos Sotelo en el año 36. Si nos situamos, digamos, en el contexto de la noticia, esos cuatro tiros y todo eso, es que confirma lamentablemente, además esto en Granada también, donde parecería que se han también detenido a estas dos personas. Lamentablemente, Jesús, pues, bueno, yo le digo sinceramente, antes de pasarle esta información, me he asegurado muchísimo, como he vuelto a llamar a la persona, he vuelto a analizar todos los audios, por si fuera un montaje, el vídeo, he analizado todas las informaciones y bueno, todo encaja en el relato, ¿no? A lo mejor estamos siendo víctimas de, pues eso, de una broma de mal gusto, pues bueno, hemos caído, ¿no? Pero todos los indicios ahora mismo indican que esto no es ninguna broma y esto es real. A ver, estamos hablando de un chat, como digo, de policía que yo, como digo, le he alterado la voz ahí para que no se identifique a la persona y son ellos los que están indicando. Y el dato significativo es también que casualmente hace dos días cambiaron las cámaras de tráfico para que no cogiera esa zona. Esto es un dato muy relevante también y esto es un dato, como digo, que está aportando la propia policía, ¿no? Bueno, han cambiado las cámaras para que no se enfoque a esa zona. Los mismos investigadores le están diciendo que las detenciones le están reventando a la investigación. Entonces, aquí hay gato encerrado y ya entonces ponemos el foco si la checa de Marlaska está actuando, no está actuando y a quién están protegiendo y quién está detrás de esto. Porque no viene de fronteras muy lejanas. Parece que viene de fronteras muy cercanas el atentado, señor, el atentado contra la vida de Cuadras. Si esto ya se confirma, pues esto es una conspiración que empieza a tener un tufillo muy grande y que empieza el tufillo a salir de cierto palacio que está cerca de Moncloa y que está en la Comunidad de Madrid. Sí. Es que realmente, hablando del punto de vista de los indicios, de indicios razonables, nosotros cuando investigamos, yo no soy policía, pero soy investigador digital forense, y siempre lo que hacemos es hacer acopio de indicios razonables que nos lleven hacia un determinado camino, ¿no? Y que todo realmente, que las piezas encajen, ¿no? En este caso, todo lo que ha ocurrido en el día de hoy, en el día de hoy, realmente fue algo muy relevante, todo lo que ocurrió desde la mañana, que se produjeron esas detenciones que se detuvo en Málaga al dueño de la moto y a estas dos otras dos personas en Granada, y que luego, a las pocas horas, ocurra esto, y dos días antes también se cambian las cámaras, en fin. Lamentablemente, todo encaja en el relato, como usted dice, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que esto se aclare, que los investigadores puedan investigar también, a lo mejor esa cámara no está funcionando, pero otra sí, que confirmen que realmente este haya sido el sicario. Los policías, como digo, están manejando ya esa información entre ellos, este es un chat de la policía, como digo, están entre ellos manejando esa información, lo hemos escuchado en el audio, y bueno, esperemos que a partir de mañana se esclarezca y se ponga a luz sobre este terrible suceso.